¿Va a estar aquí tu familia? ¿Va a estar Alessandra, Ana, por supuesto? ¿Va a estar tus hijos? Eduardo, Badira, Isling, todos vienen por acá. Yo creo que hay alguien allá arriba que estaría muy orgulloso de estar aquí. Definitivamente mi madre yo creo que... Es más, aquí la traigo. Ay, no, no lo puedo. Este, mi hermana me regaló esto. Y aquí la traigo siempre... Mira, si puede. Me tengo lágrimas en los ojos, amigo. No, mi querido Alan, fíjate que... Mi hermana me hizo este detalle de regalarme este recuerdo donde viene su foto y puso unas... Antes de poner la foto, puso un poquito de sus cenizas aquí. Entonces, esto lo traigo cargando, es como una muleta para mí. Cada vez que tengo un estreno, cada vez que voy a filmar en un set importante, me acompaña y hoy me la quise traer para que esté conmigo en la revelación de la historia. ¿Qué crees que te hubiera dicho? ¿Qué crees que si lo tuvieras aquí te hubiera dicho? Uy. Yo me sentaba con ella, mi querido Alan, desde que yo tenía, no sé, siete, ocho años, cada año a ver los Oscars. Y yo le decía, yo cuando sea grande quiero contar historias, yo quiero hacer lo que hacen ellos. Yo me emocionaba con las películas. Y siempre veíamos juntos, porque mi mamá y yo compartimos mucho el amor por el cine y por esta carrera. Y mi madre sabía el amor que yo le tenía al cine y a querer llegar a Hollywood. Y yo estoy seguro que ahorita, desde que ella murió, empezó a mover muchas cosas desde ahí arriba. Muchas, Alan. Estoy convencidísimo de que mi mamá desde ahí arriba me ha estado echando la mano en muchas cosas. Porque yo tenía como borrados mis sueños de joven, porque empecé a hacer una carrera en México. Y en el momento en que ella muere fue como, como si ella desde arriba me dijera, acuérdate de tus sueños, acuérdate de cuando eras niño, soñabas con esto, no los abandones. Y empieza mi vida a cambiar. A partir de que me dió mi madre, en el 2002, mi vida cambió y empecé a trabajar en Estados Unidos. Y esta estrella estoy seguro que ella, ella estuvo empujando y negociando, quién sabe con quién, pero fue una parte importante de esto, estoy seguro. Te vamos a ver el 15. Te vamos a ver el 15. Sí, hoy sí. Es un programa súper especial con ti en Despierta América. Un día en el que van a pasar muchos milagros, como tu película. Sí. Bueno, este es un milagro. Mi estrella aquí es un milagro y el cariño de la gente es un milagro. La amistad de gente como tú, de toda la gente de Despierta América, de María Doria que siempre me ha apoyado. En fin, todos los ejecutivos de división, gracias por... Gracias porque gracias a ustedes he podido hacer mi carrera en este país y he podido tener el apoyo de todos los latinos, porque si no, no podría llegar hasta ellos si no fuera por ustedes. Te correspondemos con ellos, mi cariño. Gracias. Te queremos muchísimo. Tenemos el 15 ahí en Despierta América, un show completito para ti. Ahí estaremos. Ahí estaremos. Mírculos, tronjeve, también. Felicidades nuevamente por esa estrella. De verdad, de corazón, le agradecemos a Eugenio y no cabe duda que los milagros se hacen realidad. Como bien dice, este es un milagro. Karla, Francisca, no nos queda más que agradecerle a Eugenio, a su familia, todo el acceso que Despierta América tuvimos ayer, que transmitimos la ceremonia en vivo por el Facebook de Despierta, esta plática con Alan, que nos colamos. Así es que, pues, bien orgullosos y bien contentos.